A ver, Ernesto, algún apunte con respecto a lo que escuchaste del doctor José Luis Camacho. No puedo estar más de acuerdo con José Luis con todo lo que ha apuntado. Nada más quisiera referirme a que todas estas iniciativas, desde el punto de vista económico, lo que hacen, no es más que seguir motivando una desconfianza sobre el país. Tenemos un país maravilloso con una serie de circunstancias históricas, oportunidades que tenemos que aprovechar. Y este tipo de iniciativas lo único que hacen es desinhibir la inversión. Y el más afectado, como siempre, el primer afectado es el pueblo, los pobres. Primero los pobres, son los que primero se sienten afectados o serían afectados por este tipo de iniciativas que no generan confianza para la inversión. Hay un apunte de una superamloísta, periodista que se llama Viris Ríos, que dice que la principal afectada por estas iniciativas no es Xochitl, sino Claudia. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Pues porque este tipo de iniciativas realmente no ayudan a generar más votos, me parece. Pueden generar más bien menos votos para la candidata del presidente. ¿Tú crees? Eso es lo que está poniendo Viris Ríos. Viris Ríos a veces batea del lado izquierdo y a veces... Totalmente. No, es agrofánico. Pero ¿sabes qué? A veces no se cambia de la izquierda a la derecha, sino mueve el plato. Sí, a mí me parece que es una mujer inteligente, pero a veces yo no le encuentro la cuadratura a su estructura. Y entonces digo, a veces como que lo apoya, a veces como que no, a veces lo apoya, pero dice que a medias... A mí me parece que es una chava inteligente. Harvard, se regresaba de Harvard. Además, si no me recuerdo, vivía en Ecatepec, ¿no? Pues es así que digas tú, de prominente familia, pues no la veo por Ecatepec. Pero bueno, se me hace raro porque a veces dice una cosa, a veces di otra. Aquí la hemos tenido con motivo de alguna... Bueno, aquí está interesante esta reflexión. La afectada con estas medidas es Claudia. Me parece interesante. Veniendo de quien viene. Tiene una base, ya para eso terminar, AMLO tiene una base de seguidores ciegos, que bien decíamos que eran los zombies, ¿no? AMLO zombies. O sea, no analizan ni más. Los zombies. No analizan nada. Ellos le creen ciegamente porque es más cómodo seguir que pensar. Y esas personas, con debida respeto, dejaron de estudiar hace mucho tiempo y no les da flojera estudiar. Y no analizan nada. Y esa es la base dura del presidente. La que mejor refleja el descuido que tuvo este país en materia educativa. Porque generó precisamente ese producto. Zombies. Que no piensan. Que se van con la finta con facilidad. La compran y se van con ella. Sí. En fin. Ernesto, muchas gracias. Espero que estés mañana con nosotros. Mañana martes. ¿Y puedes? Con todo gusto. Sí, por el análisis de las medidas, sí. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias.